Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video relacionado con Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes ahora oficiales de Hound de Transformers Masterpiece y bueno, como sabemos, como todos sabemos Hound en Transformers G1 es un Jeep militar marca Mitsubishi eso sí, no sé qué modelo será, pero es un Jeep Mitsubishi y bueno, y podemos ver que este Hound trae varios accesorios entre ellos, por ejemplo, trae al humano Spike Witwicky y bueno, pero sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver el modo vehículo de este Hound, podemos ver que en el asiento del acompañante está Spike Witwicky bueno, aquí podemos verlo en modo robot, ahí posando arrodillado bueno, aquí podemos ver los accesorios que tiene, podemos ver que tiene un tanque de gasolina tiene una rueda, un neumático de refacción, de repuesto tiene también el arma del modo vehículo, la cubierta del modo vehículo tiene también ahí un chorro de láser, unas máscaras, también tiene ahí un humano holograma ahí tiene Spike Witwicky, tiene dos espejos retrovisores y una pistola bueno, aquí podemos ver los modos robot y bueno, podemos ver que en su cintura están colgando unas llaves que bueno, precisamente son las llaves en las que en uno de los capítulos de la primera temporada de generación 1 mantienen cerrado en una jaula a Ravash al Decepticon Cassette, que bueno, es precisamente una pantera bueno, aquí podemos ver a Hound, bueno, usando como escudo su cubierta de automóvil bueno, aquí podemos ver a Hound, también en modo vehículo y con el capó abierto como podrán ver, pueden ver que no se ve el motor, sino que se ve como unas piezas del modo robot bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo vehículo esta vez utilizando su techo, su techo retirable bueno, aquí otra imagen más en modo vehículo o sea, en modo robot aquí otra imagen más en modo robot y aquí otra imagen más en modo vehículo y esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao